Bloque informativo de la cadena radial Láperagua, radio y televisión y prensa. Bueno, tenemos en la línea al doctor Remberto Burgos de la Espreya, cordobés, monteriano, neurólogo, un hombre exitoso en su profesión como médico, en Bogotá y en todo Colombia y en el exterior donde le reconocen su trabajo, su labor. Pero bueno, también tiene la vena de escritor que le llega también directamente de sus ancestros. Doctor Remberto, muy buenos días y bienvenido. Lo escuchan en toda la Costa Caribe. Rafa, buenos días. Rafa J, buenos días. Qué grato y qué gusto estar hoy con ustedes cuando nos faltan 48 horas para que se acabe el 2021, que tiene que dejar un balance positivo para recibir el 2022 con entusiasmo y con esperanza. Bueno, está presentando usted la segunda edición de su libro La Tierra que me enseñó mi abuelo y se refiere usted al doctor Remberto Burgos Puche, ¿verdad? Absoluto, Remberto Burgos Puche. Que fue un historiador, investigador, uno de los fundadores del Departamento de Córdoba. Además fue parlamentario en el antiguo Bolívar y en el Departamento de Córdoba. Usted quiero pues que nos diga a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, toda la gente que está en sintonía. ¿Cómo fue este proyecto? ¿Cómo lo pensó? Usted es una persona que vive con unas ocupaciones y un día a día de su profesión. Y bueno, eso es un espacio de tiempo importante que hay que dedicarle para escribir un libro y recoger toda una serie de datos e informaciones que son las que nutren a un libro. Bueno, Rafa, mira, esto empieza, yo diría que hace más o menos un par de años, cuando en uno de los fines de semana que estuve acá, me puse al tanto de la situación limítrofe y cómo Córdoba iba en un proceso prácticamente irreversible de pérdida de 70.000 kilómetros en su región territorial. Y dije, esto no puede ser, Córdoba no puede ser amputado y más cuando lo que la ola expansionista de Antioquia le había apuntado al futuro del departamento. Entonces, dije, no, esto no puede ser, aquí hay que buscar y todo. Y me encontré con este libro de mi abuelo, del cual ya hablaremos. Entonces, la gran motivación fue el hecho y la, yo diría que la poca adherencia de los gobiernos anteriores a este problema que yo creo que es el más importante en donde Córdoba va a ser amputado de un territorio que tradicionalmente le pertenece. Sí, se habla de 100.000 hectáreas, se habla de 100.000 hectáreas y esto es, no solamente venimos escuchando esta situación desde hace más de 20 años, sino yo recuerdo que unos amigos que fueron, son dirigentes, ya fallecieron, fueron dirigentes a Pío Correa, del municipio de los Córdobas. Ellos estuvieron haciendo el trabajo de amojonamiento cuando se hicieron los linderos entre Córdoba y Antioquia, que fueron los límites que estableció, se estableció para el nuevo departamento. Y ellos me decían, y estoy hablando de hace 30 años, me decían que nosotros metimos, nosotros fuimos los que instalamos, trabajamos, nos asignaron en la recién creada Secretaría de Obras Públicas, como se llamaba en su momento, estos trabajos para llegar y colocar los hitos que colocan y hacen la diferencia de los límites. Y parece ser que Antioquia no solamente se convirtió en una política expansionista, fíjense lo que pasó con el Chocó, donde afortunadamente y a pesar de la pobreza y de la falta de dolientes en el Chocó, no se dejaron quitar este corregimiento, que iba a ser prácticamente, creó una polémica nacional y hasta con descalificaciones a la población negra del Chocó, como la que hizo un diputado, quien dijo que eso era como un bollo, algo así, para significar que eso del Chocó no significaba nada y lo que era peyorativamente descalificaba. A nosotros nos sucede lo mismo, doctor Burgo. Entonces, creo que su libro no solamente es vigente, sino que nos tiene que marcar una ruta. Rafa, mira, y es lo que yo quiero que todos los cordobeses conozcan la historia. Oye, usted que es un conocedor del recorrido de este departamento, en el año de 1947, oiga pues, 1947, el Senado de la República designó dos senadores, uno por Antioquia, otro por Córdoba, para establecer los límites. En ese momento Córdoba no era Córdoba, era Bolívar, y mi abuelo, con esa visión futurista que lo caracterizó, le pidió a sus compañeros del Senado de Bolívar que lo eligieran a él como miembro de esa comisión. Y así se hizo. En 1947, el Senado de la República designó a, yo diría que dos patriotas, Alfredo Koch Arango y Remberto Burgos Puche, para establecer los límites de Bolívar y Antioquia. Y ese es el punto de partida. Los límites fueron de Bolívar y Antioquia. Mire, el recorrido que hicieron Koch Arango y Burgos Puche es toda, quizás, de la mejor novela. Y mi abuelo, que era un hombre mebódico y muy juicioso, todas las tardes cuando terminaban de recorrer los límites, se sentaba y empezaba a escribir la experiencia del día. escribía, escribía, hoy estuvimos por el lado de los Córdobas, fue tacón, saludábamos a fulano, mire cómo está esta zona de Córdoba, aquí Córdoba no tiene presencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos apuntes mi abuelo los fue guardando, guardando, guardando. En 1970, mi abuelo saca esos apuntes y aparece el libro. Y mi abuelo, con esa disciplina de toda la vida, dijo, mire, yo no le voy a hacer una corrección, yo no le voy a hacer una enmendadura, yo esto se va a ir tal cual como lo viví como viajero. Y ahí aparece el libro, pero simultáneamente, en 1948, no hay sesiones en el Congreso. Y cuando se aprueba en el Congreso, los límites de Bolívar y Astioquia, ya venía en curso la creación del Departamento de Córdoba, liderada por todos estos patriotas cordobeses, incluyendo a mi abuelo. Entonces, cuando se aprueba los límites de Bolívar y Antioquia, al aprobarse el Departamento de Córdoba, se transmite directamente a los límites de Córdoba y Antioquia. Que era lo lógico, que era lo lógico, porque ese era el territorio que se iba a rescindir, que se iba a quitar, ¿no? Exactamente, pero lo que le digo es, Rafa, la visión de este par de personas, Koch, Arango y Burgos Puche, en definir para el nuevo departamento unos límites tradicionales de toda la vida y, lo que usted bien dice, con la participación de todos los nativos que vivían en esa zona límite. Eso diría yo que es como el punto de partida ¿Dónde viene la desgracia, Rafa, de nosotros los cordobeses? Los gobiernos seccionales no hicieron presencia durante décadas en esas zonas límites. No la hicieron. Nosotros estábamos dedicados a un gobierno seccional centralista, pero nos olvidamos que Córdoba es más allá que Montería, que Cereté, que Salún. Hay una población cordobesa muy importante que se ubica en esos rinderos. ¿Qué pasó? Que el bienestar de esa zona limítrofe lo fue ofreciendo Antioquia. Entonces, la gente se acostumbró a ir a Antioquia porque el Estado no hacía presencia. Entonces, era más importante ir a un sitio de Antioquia limítrofe que ofrecía todo. Habían lo que yo llamo veredas fantasmas. Eran cordobeses, pero vivían en Antioquia. Le voy a colocar un ejemplo. Le voy a colocar un ejemplo. Hace años, en el año de 1988, yo era secretario de gobierno de Montería y me llegó en el mes de febrero del 88, me llegó una familia de dos casos con paludismo cerebral. Dos niños, una niña de ocho años y deben estar escuchándonos en este momento en ese territorio a través de nuestra emisora en Tierra Alta. Desde Saisa, el lugar limítrofe más al sur del departamento de Córdoba. en Saisa, que era corregimiento y perdió el estatus de corregimiento, para que sepa. Saisa, un sitio pegado con carepa. Y en ese momento, murió la niña, se llamaba Grey, recuerdo. Y el otro niño se salvó, la trajo una tía y a mí me tocó, doctor, a las seis y media de la tarde con dos trabajadores, uno del sindicato y otro del conductor de la secretaría hacer el entierro más triste que me ha tocado en mi vida enterrar a un niño a las seis y media de la tarde una niña a las seis y media de la tarde en el cementerio del barrio Boston en el sur de Montería una de las tristezas más grandes que he tenido solita la niña allí sin ningún familiar y estas dos personas y el del cementerio porque el sindicato de trabajadores del municipio de Montería nos cedió la tumba para sepultar a Grey mire en ese momento Saisa era tan importante por los votos que lo colocaban los políticos que salían a votar 500 y 600 personas del transporte eran 7 horas en lancha a motor hasta el municipio de Saisa paulatinamente se fue perdiendo se fue perdiendo se fue perdiendo la falta y sobre todo que lo más ilógico que fue después de la elección popular de alcaldes la inversión no quería llegar a Saisa no llegaba a Saisa y cada día lo que dice usted el municipio antioqueño estaba resolviendo el tema de profesor arreglo de la vía hasta el momento en que la escuela la justicia todo depende de un municipio antioqueño y por la desidia de los alcaldes de Tierra Alta por la desidia de los gobernadores es que se han perdido estos territorios empezando por la triste y célebremente gobernadora encargada que estuvo aquí en el departamento de Córdoba que entregó al gobernador Luis Pérez las 100 mil hectáreas que han rechazado se han rechazado nuestros ineptos parlamentarios que no han sido capaces de hacer un solo debate en el Congreso de la República y la asamblea departamental que se convirtió en un juramento a la bandera de los gobernadores y que no han hecho nada nada pero nada por sacar adelante este tema doctor Burgos mira Rafa hay un principio neurobiológico de supervivencia que yo lo he puesto como ejemplo vea hombre usted tiene una finca y su finca está hechecita buenos pastos buena agua la ha trabajado la ha invertido y resulta y resulta que la finca del vecino es un monte maleza no hay agua usted puede colocar mi querido Rafa la cerca más grande con los alambres más grandes y el instinto de supervivencia hace que el ganado suyo el ganado del vecino se vaya para su finca entonces yo pienso que ese es el primero lo primero que tenemos que reconocer la ausencia de gobierno en las zonas limítrofas todos sin excepción no le prestaron atención y pensaba que esto era una pomadera de pelo de que hiciera presencia Antioquia en Córdoba recuerda Rafa el mapa de Córdoba que usted aprendió en la Salle el que aprendí yo que tenía el par de cachitos y resulta que cuando uno busca ahorita el mapa de Córdoba ya esos cachitos no existen entonces quien diablo se quedó con esos cachitos por supuesto con los antioqueños pero quien diablo protestó que hicieron nuestros parlamentarios que hicieron nuestros diputados que hizo la voz ciudadana cordobesa nada nada y perdimos los cachitos y aquí no ha pasado nada entonces el hecho real es que no ha habido presencia del departamento en la zona limítrofe y yo creo Rafa que hay un principio natural y es que uno uno quiere lo que conoce pero uno defiende lo que quiere y para nosotros hemos sido indiferentes ante los límites de Córdoba y el dióquico bueno mire esta indiferencia le ha costado y le puede seguir costando al departamento de Córdoba esta indiferencia no solamente va con la parte del limítrofe sino el abandono en que está la costa cordobesa donde por cuenta de la erosión se están se están llevando las costas desde el municipio que linda con arbolete puerto escondido y los córdobas y nosotros creemos que no solamente este abandono tiene que ver con lo territorial sino también con aquello que no está en discusión tenemos abandonado esto a la costa tenemos abandonado la zona limítrofe con Antioquia y yo creo que otro problema que tenemos es que nuestro departamento fundamentalmente no tiene una política de conciliación con todas las fuerzas políticas independientemente a que partido pertenezcan para crear las bancadas de protección de fronteras y eso la tiene que hacer y la tiene que liderar un gobernador lo que me extraña es que hoy el gobernador de Córdoba quien fue diputado durante tres periodos que conoce la hermenéutica que conoce el manejo y por allá fue presidente de la comisión de frontera un pariente suyo el doctor el doctor García Francisco estuvo de presidente en la zona esta de frontera hombre no ha habido sino informes muy parciales informes muy endebles y yo creo que eso se tiene que traducir como hizo el Chocó siendo un departamento pobre no se dejó robar de los antioqueños y se lo digo yo que soy hijo de antioqueño si y que y que quiero al departamento de Antioquia también son mis raíces pero es que yo soy cordobés y nosotros como cordobeses tenemos que tener sentido de pertenencia y además apegado a la ley y a la verdad que aquí no nos estamos robando nada mira Rafa piensa en un momento en Puerto Libertador piensa en ese valle hídrico de tanta riqueza en donde yo diría que allí es donde está el futuro del departamento nosotros estamos a la vuelta de la esquina de Hidrotuango a mí a mí me daría mucho dolor que uno de mis nietos me dijera abuelo tú no supiste defender Puerto Libertador y hoy tengo que pagarle energía a Antioquia porque Córdoba entregó ese territorio nosotros estamos entregando el futuro del departamento el patrimonio del departamento hay que pensar mucho más allá de Córdoba como zona agroindustrial hay que pensar en la Córdoba minera en la Córdoba que exporte energía en la Córdoba que tenga sus propias represas por Dios entonces nosotros no podemos entregar esos recursos naturales hombre yo a mí no me gusta mirar para atrás pero si soy crítico y crítico tú lo sabes Rafa vehemente de la desidia de los gobiernos anteriores aquí hay que hacer una comisión ciudadana bien asesorada bien hecha con el liderazgo del gobierno seccional para no permitir este descalabro que sería la amputación del patrimonio futuro del departamento ¿por qué no vincular por ejemplo a la Universidad de Córdoba que ha hecho muchos estudios sobre la parte limítrofe ¿por qué no vincular a la academia de historia para que tenga un cron protagonista? yo me remitiría doctor a la ley a la ley que creó los departamentos y a nuestra frontera y al Agustín Codazzi es que yo creo que ahí fue donde se salvó la certificación del Agustín Codazzi fue lo que salvó lo del Chocó y le puso punto final al robo sistemático que tenían los antioqueños es que el problema es que yo no comparto lo que ha hecho el Agustín Codazzi en una forma unilateral inconsulta ha establecido unos límites y nosotros no hemos hecho nada a ver yo creo que Córdoba está por encima de pequeñeces de partidos y de cosas estas aquí sería una bancada monolítica senadores y representantes los que exigieran por Dios unos protocolos de estudio para establecer los límites es que la época de mi abuelo y de Cocarango de ir en mulo en canoa a recorrer los límites ya pasó hoy tenemos unos sistemas que con drones computarizados y todo nos puede establecer los límites en un segundo en un segundo mire tú decías lo de la playa los mojones que se pierden con el avance del mar en costas no protegidas no por Dios es decir aquí tenemos que actualizarnos Rafa y hacer las cosas con un rigor académico y una tecnología que está a la vuelta de la esquina pero se necesita mi querido Rafa la voluntad de hacerlo yo le diría si unos humildes ciudadanos de los Córdoba apellido Correa José María Correa José María Correa fueron y deben estar en el libro de su abuelo o alguna mención en esa bitácora del día a día donde estas personas que recorrieron uno era cadenero de obras públicas y todo recorrieron a la medición a lomo de mula a lomo de mula sin satélite sin nada mira Rafa y dejaban los mulos y iban a pie y de pronto pasaban en canoa improvisaban planchones es que a lo que veas el libro que te voy a dejar lo vas a deleitar escribiendo en ese lenguaje sencillo de mi abuelo todas las peripecias mira hechos como este que llegaba con el compañero coca arango y le decía a la señora doctor para usted hay almuerzo pero este es de Antioquia pero este no este es cachaco estos no quieren quitar territorio y viceversa de pronto le decían a mi abuelo pero esto no es Antioquia porque usted es de Córdoba y resulta que era Córdoba entonces nosotros tenemos que crear un sentimiento colectivo aquí hay un fenómeno un fenómeno que entró también factor que fueron los violentos el tema del paramilitarismo claro la mayoría de los efectos paramilitares que ocuparon territorio eran antioqueños y de paso no solamente ejercieron la violencia contra los campesinos vecinos cordobeses limítrofes y de frontera sino que se les los despojaron de las tierras también no solamente fue despojado el departamento entonces aquí tiene que haber una reparación integral no solamente lo que se está haciendo con la restitución de tierra sino que el departamento debió convertirse también en víctima para pedir la restitución de su territorio ya no las tierras individuales del orden de finca o puntos de bienes inmuebles que fueron robados por parte de estos grupos al margen de la ley sino que también hay que ser claro y debió ser pero como no tenemos dolientes teníamos una cachaca que nos mandaron de Bogotá que no hizo otra cosa que irse a un centro comercial en el euro donde yo escribí el artículo donde iba a rendir el informe a su amo al señor al señor Besayle quien era el gobernador en la sombra que habían quitado por un tema de corrupción que todo el mundo conoce y allá iba al centro comercial a rendir los informes esta indigna y le coloqué el artículo que le voy a remitir a usted donde dice la indigna gobernadora porque es que si usted está representando un departamento que además termina termina dándole la oportunidad de que se jubile porque con el tiempo que estuvo en el departamento de Córdoba le alcanzó hasta para eso para pedir su jubilación como gobernadora entonces doctor Burgos esto esto hay que eh tomarlo este libro como un impulso y ojalá la cámara de comercio ojalá eh todos aquellos que están hablando promontería eh los que están hablando eh FENALCO que eso no es prácticamente ni existe en fin toda la parte gremial hay que reunirlo a la asociación de ganaderos eh todo lo que se sienta que que protege la cordobesía mira Rafa yo yo te propondría llamar a cada uno de los aspirantes al congreso y preguntarle hombre usted que va a hacer con los límites de Córdoba y Antioquia pero no que nos den esos discursos primero nos toca hacer un taller para enseñarle cuáles eran los límites de los cachos oye Rafa pero no tiene que enseñarle enseñarle a ellos cuáles eran los límites claro oye pero no para que nos den esos discursos 20 julieros eh eh tramacachaco no no por ahí no es la cosa ¿por qué no hacemos algo? lo invito a hacer algo vamos a preparar un foro para 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 principio de febrero e invitarlos exclusivamente temas de fronteras y cuenta y cuente conmigo y yo estaré presente porque yo quiero que de esto de estas inquietudes surja lo que yo llamo la defensa de Córdoba en su territorio que que nosotros es que esto no pertenece a nosotros por Dios es decir esto es una cosa nuestra pero que la indiferencia y y como 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 los intereses es que además además al final tiene que salir de ese foro de ese foro un documento firmado por los aspirantes que si llegan a parlamentarios se comprometen y varios puntos a crear la bancada de protección de frontera a proteger el territorio a hacer los debates necesarios y hacer lo que se tenga que hacer según la ley para buscar la reafirmación de nuestra soberanía Rafa es que el recinto establecido por la ley es el congreso de la república aquí no podemos estar en manos de mandos medios del CODACI eso es inaceptable inadmisible a ese hemiciclo doctor usted sabe que ha llegado últimamente en los últimos años puros tramitadores de contratos y tramitadores de puestos públicos ya no se dan esos debates candentes que uno le daban ganas de escuchar independientemente de cual fuera su filiación un Roberto Gerlein un Alberto Santofimio independientemente de las embarradas que hizo posteriormente un Luis Carlos Galán un Álvaro Gómez Hurtado un Gerardo Molina o sea el don de la palabra sumado al interés y a la defensa de lo público hicieron la diferencia hoy se reconocen a los parlamentarios y que porque le dicen periquito australiano porque no hablan no lo que pasa es que están dedicados a las empresas a las empresas políticas y eso ha sido la perversión del interés público entonces cuando lo que prima es el interés privado y la idea de mantener esa ya debemos decir esa opinión transeúnte que da una cámara o un senado pues hombre se pierde el interés aquí el punto de trascendencia para Córdoba es esto es que yo sinceramente Rafa no veo ningún otro punto que tenga tanto interés para los cordobeses que la situación limítrofe yo le preguntaría a cualquiera de los senadores a cualquiera hombre señor fulano usted que sabe de esto usted que va a hacer usted que ha hecho pero pero es que es que vamos vamos a hacer vamos a hacer un análisis retrospectivo doctor por qué la guerra en el gobierno de enrique olaya herrera cuando los peruanos se tomaron el trapecio amazónico colombiano inmediatamente el el ministro de defensa y que encargaron de las fuerzas colombianas a recuperar el trapecio amazónico que fue el general vázquez cobo hacer un poquito de historia se estableció una economía de guerra y la gente empezó a donar anillos cadenas joyas de plata vajillas y todo para recoger los recursos para que los pilotos alemanes que manejaban los aviones de la escarda la 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 incipiente empresa de aviación de correos en Colombia se convirtieran en aviones militares y estos pilotos alemanes combatieron al lado de Colombia en la recuperación del trapecio amazónico como efectivamente se logró recuperar por la invasión de los de los peruanos o para hablar internacionalmente lo que está pasando en la frontera de Ucrania con con Rusia como Rusia hace unos años se tomó toda la zona de Crimea en el mar negro y hoy está amenazando con quitarle parte de su territorio más territorio a Ucrania y eso tiene también en Europa hoy hay una gran tensión entre la OTAN y Estados Unidos entonces Rafa mira mire los elementos históricos que tenemos no pero pero no vayas tan lejos por Dios piensa en la pandemia fratricida que fue la guerra de los mil días en donde más que la desolación los muertos la quiebra del país perdimos Panamá perdimos Panamá la guerra entre liberales y conservadores en los mil días la consecuencia fue que perdimos Panamá lo que yo no puedo aceptar es que ahora las empresas políticas sean liberales o conservadores estén en un proceso guerrerista y nosotros perdamos el territorio cordobés eso es inaceptable Rafa eso no puede ser aquí hay que tener Córdoba por encima de cualquier interés no y este es un territorio pequeño nosotros apenas tenemos 26 mil kilómetros cuadrados si usted compara con Antioquia que es un departamento que tiene más de 100 municipios y que tiene un territorio que pasa de los ciento y pico mil es un territorio cinco veces más grande que el departamento de Córdoba entonces creo que que para recordar el afán expansionista y el afán de autonomía hace 40 años empezaron aquella campaña Antioquia Federal se acuerda pero por supuesto claro fue una especie de amenaza cuando no les hacían y no les aprobaban el metro cuando no les aprobaban las grandes obras que querían inmediatamente hablaban de separarse de de Colombia claro pero si hay que exigirle a los aspirantes al congreso que la narrativa coherente con el departamento incluyan las propuestas para la zona limítrofe pienso que eso es fundamental es decir hay que darle yo diría que estatura académica propuestas coherentes cero discursos 20 julieros y por supuesto espantar todo este negocio de compra de votos porque aquí lo que nosotros queremos es su ciudadanía cordobesa respetándose y respetando los límites doctor rinberto va a haber algún acto especial tiene preparado con el libro algo próximo rafa rafa mira yo quiero hacer esto pues yo a todos ustedes los mis amigos de los medios de comunicación les voy a dejar unos ejemplares voy a dejar algo en la universidad en las universidades y yo quiero que la parte de la comercialización del libro sea cargo de las universidades yo no voy yo por supuesto no voy a recibir le tengo una propuesta cuénteme hablo con el rector de la universidad de córdoba y preparamos el foro de la universidad pública mira Jairo Torres que ha sido un gran colaborador y animador de todo este proceso lo invité a que escribiera algo sobre los límites de Córdoba y Antioquia y me envió un trabajo tan interesante sobre lo que ha hecho la universidad ojalá los aspirantes al congreso se tomaran una mañana y lo estudiaran por información y por cultura entonces la universidad de Córdoba tiene que ser una universidad de cuarta generación y la forma de hacerlo es metiéndose en estos problemas territoriales Jairo Jairo Torres ha sido un gran animador entonces yo lo que quiero es eso que los libros estén en los centros académicos que la gente tenga acceso de ello que los cordobeses lo conozcan que lo critiquen que por Dios hagan todas las sugerencias y cuando venga la tercera edición pues hombre es decir está enriquecida por todas las observaciones mire en esta ocasión el libro yo le cambié el título en vez de colocar límites Córdoba y Antioquia discusión de siglos yo coloqué discusión de siglos que debe terminar Córdoba no aguanta este peregrinaje administrativo se lo brincan Rafa se lo brincan y me da pena utilizar el lenguaje coloquial ¿por qué? porque a nosotros la fatiga administrativa que se distrae por los intereses de las empresas políticas no nos permiten ser coherentes y consistentes en la defensa del territorio y es que tenemos que actuar también como bancada costeña porque absoluto es la costa así que para hacerle frente a un poderoso como Antioquia que tiene 17 representantes a la cámara contra 5 de nuestro departamento es la unificación de todos nuestros territorios porque es la única forma de poder protegernos y defendernos ante el avance de los antioqueños a la toma de los territorios pero que también tenemos que reconocer que ha sido por culpa de una clase dirigente que ha estado a espaldas de la defensa de los cordobeses en los territorios y los han abandonado yo creo que Rafa en eso yo lo tengo clarísimo yo así lo escribí en el libro hombre esto no viene esto no viene al azar esto no viene al azar Rafa esto viene porque nosotros no nos hemos puesto la camiseta con los cordobeses que viven en la zona del límite usted es monteriano vea usted es monteriano y le voy a comentar una anécdota que sucede internamente montería el límite con el municipio de Planeta Rica tenía un lugar que se llama la loma de los chivos la loma de los chivos ahí llega dice ya en el otro la otra vereda se llama Nuevo Horizonte y la estación esas dos veredas últimas pertenecen a Planeta Rica y la loma de los chivos es la parte más al sur que tiene el departamento de Córdoba hoy ya la escuela la paga los profesores y todos vienen de Planeta Rica y ese territorio ya tributa en Planeta Rica lo perdió el municipio de Montería o sea parece que internamente también es una política de los mandatarios locales de dejar las fronteras desprotegidas de sus municipios si yo creo que el mensaje para los cordobeses es que es que mi abuelo siempre hablaba del Sinú y sus alrededores como la tierra prometida y con una visión muy grande decía esto yo lo veo así y soñaba con las carreteras y con las represaduras y con todas estas cosas y cuando yo veo todas estas cosas en la zona de Puerto Libertador tan cerca de Hidrotuango nosotros no podemos entregar lo que es el futuro económico de una región que es su capacidad y su reserva energética olvídese olvídese un momentico de los cachos olvídese el algodón olvídese olvídense olvídense eso piensen en la Córdoba pujante de gran reserva hidroeléctica ese es el sur del departamento y eso y por eso no es caprichosamente que los antioqueños quieren eso es porque están viendo el potencial y el dinamismo de esa zona entonces los cordobeses tenemos que que pelucarlo por Dios hombre si los cordobeses no hemos sido no somos bobos si los cordobeses tenemos gente capaz y hay que renovar los liderazgos hay que renovarlo pero por Dios hombre tenemos que hacerlo con conocimiento con academia con el apoyo de las universidades eso esa es la yo diría que la invitación y el resumen del libro bueno doctor remberto muchas gracias por estar aquí vamos a caminar y vamos a seguir dialogando para ver si hacemos este este foro que más que un foro sería un encuentro de compromisos para que no solamente la academia exponga lo que ya tiene investigado la universidad de Córdoba si por Dios y el material que tiene que tiene usted y la opinión que tenemos como medios de comunicación para que los que los futuros parlamentarios los que van a renovar sus credenciales o los que van a llegar por primera vez tengan un compromiso real con la ciudadanía un compromiso real Rafa Rafa no se te olvide la preguntica a los que aspiran que va a ser usted que va a ser usted por los límites de Córdoba y Antioquia eso eso es lo que hay que preguntarnos así es doctor Remberto le agradecemos mucho que haya dedicado parte de su tiempo lo escucharon en todo en toda la costa caribe y en el país a través de las redes de nuestras redes a través de nuestras emisoras y a través de también las emisoras nuestras emisoras online muchas gracias doctor Remberto gracias Rafa y yo quiero dejarle a mis paisanos cordobeses no obstante las dificultades y el 2021 que nos maltrató a todos hombre un mensaje de esperanza un mensaje de optimismo y un mensaje cordobés para que con el corazón y la razón defendamos los límites territoriales un feliz año para todos ustedes y un fuerte abrazo lo mismo para usted vámonos a unos comerciales y ya volvemos y ya volvemos que se hagan